Los almerienses nos despertábamos esta mañana con ilusión y esperanza ya que había llegado el gran día, el sorteo de la lotería de Navidad. Desde primera hora de la mañana muchos han estado pendientes de las cantarinas voces de los niños de San Ildefonso, con gran expectación por si su número era el agraciado con el gordo o con otro de los premios de este sorteo. Aunque el tan deseado gordo ha pasado de largo por nuestra provincia, lo cierto es que la suerte ha tocado a algunos de los municipios que la componen. Así, la administración de lotería número 2 de Vícar ha sido uno de los puntos agraciados con uno de los quintos premios del sorteo de Navidad, con el número 18.065, donde se ha vendido una serie de este número. Por otro lado, en Carboneras ha sido vendido por terminal un único décimo de otro quinto premio, el 58.808, en el receptor mixto El Pelotazo, ubicado frente al ayuntamiento de la localidad. Tabernas también ha sido agraciada gracias al Bar Paraíso, que abrió sus puertas hace 52 años y se considera el más antiguo del municipio. Ha dado 6.000 euros a través de un décimo del 580 del sorteo extraordinario de Navidad, dotado con el sexto quinto premio vendido por terminal electrónico. Hoy, sin duda alguna, para la gran mayoría es el Día de la Salud, porque como siempre se suele decir, cuando no nos toca, al menos tenemos salud. Pero podemos continuar soñando, dado que nos queda otra oportunidad para que nuestros sueños o los agujeros que nos quedan por tapar se hagan realidad. Ahora toca poner la ilusión en el sorteo del niño. ¿Quién sabe?